La Cuarta Revolución Industrial Y la Cuarta Revolución Industrial es la que tenemos ahora. Es la madre de todas las revoluciones. No son una o dos o tres tecnologías disruptivas que están cambiando las sociedades de todo el planeta, sino que son una gran cantidad de tecnologías apareciendo a una velocidad vertiginosa. Es decir, grandes industrias que aparecen de repente, grandes tecnologías que aparecen de repente y además muchas al mismo tiempo. Estamos viendo revoluciones en el mundo de las neurociencias. Hemos hecho revoluciones en el tema del genoma humano, en las manufacturas digitales, las impresoras 3D, la desintermediación, los nanomateriales, la robótica y la nanorobótica, la bioingeniería. Que permite editar el ADN. La inteligencia artificial es una estrategia, es una tecnología que permite hacer predicciones. Todos los humanos, aunque todos nos creemos que somos muy, muy originales, todos seguimos unos patrones determinados. Y lo que hacen las máquinas es ver, a través de ver a millones y millones de personas, ver cuál es el patrón al cual tú perteneces. Y una vez ven el patrón, saben que todas las personas de tu patrón, cuando llegan a los 50 años, le compran un viaje a su esposa para ir a París. Y simplemente le ponen los anuncios porque han hecho la predicción correcta de que tú, pensando que eras original, le ibas a comprar el viaje a París. Y quien dice un viaje a París, una compra de un Audi o de un BMW o de una casa. Por lo tanto, la inteligencia artificial tiene el potencial de beneficiar a la humanidad, de hacer mejor médicos, mejores conductores, mejor... ¡Todo! ¡Fantástico! Porque el día uno que acaba la pandemia, pues todo el mundo empieza a buscar soluciones y encontramos que la tecnología ya existía, la digitalización ya existía, y por lo tanto, ya se hubiera implementado en el tiempo. Ahora bien, esto nos ha acelerado el proceso. Hemos hecho cosas racionales, como es hacer reuniones, digamos, a distancia, en lugar de reuniones presenciales. Es una locura que la gente haga reuniones, la gente vaya de New York a Santiago de Chile y contamine y utilice avión y esté tres semanas fuera de la familia para hacer una reunión de dos horas. Y esto, antes de la crisis, pasaba de manera sistemática. Yo creo que ahora las empresas van a racionalizar el gasto, el impacto ecológico de sus decisiones gracias a que la pandemia nos ha abierto. Y así, hasta hoy. Y así, hasta hoy. Y así, hasta hoy. ¡Pero que el día uno se acabó mucho! ¡Vamos a buscar soluciones! Gracias.